Ahora bien, ¿qué tal si también nos pintamos el corazón tricolor, pero de una manera diferente? Porque además de nuestro deporte, además del fútbol, pues las riquezas de Colombia son infinitas. Y es por eso que nos hemos dado a la tarea también de compartir con todos ustedes la belleza infinita que tiene nuestro país a través de una estrategia espectacular que tiene ProColombia que busca que más de 12 millones de turistas pongan los ojos justamente en nuestro rincón maravilloso pintado de tricolor. Nuestra querida periodista Angie Fajardo nos va a mostrar no solamente esta iniciativa, sino nos va a enamorar aún más de todas las maravillas que tiene Colombia. Compañeros, ¿cómo están? Bueno, yo les cuento que Colombia cada vez quiere resaltar sus atractivos turísticos. Por eso se une el gobierno nacional y ProColombia para resaltar e incentivar el turismo aquí en nuestro país. Lanzan una campaña increíble que resalta la belleza de Colombia. En este informe les cuento más detalles. Viajar por Colombia es compartir con una infinidad de culturas y descubrir paisajes inimaginables, pues solo este país es capaz de reunir a varias comunidades y combinar opuestos como la nieve y el mar. Por eso Colombia le sigue apostando a promover su gran variedad de atractivos turísticos por medio de una nueva estrategia Colombia, el país de la belleza. Plan para atraer 12 millones de turistas. Estamos integrando nuestros parques nacionales, nuestra Amazonía, nuestras fronteras comunes con Venezuela, más de 2.200 kilómetros, la Guajira, la belleza de la costa pacífica y la importancia de nuestras comunidades con esa plurietnia maravillosa. Los afroamericanos, las comunidades campesinas, los pueblos indígenas, en donde nuestro objetivo fundamental es el de esa integración nacional y el de disminuir y provocar fenómenos de desarrollo en donde los turistas, tanto nacionales como extranjeros, puedan venir al país de la belleza. La belleza es el atractivo principal que esta estrategia resalta en las diferentes regiones y paisajes colombianos para que turistas y los mismos residentes se animen a visitar el sinfín de destinos que ofrece este bello país. No nos habíamos dejado de cuenta que nosotros somos uno de los países más bellos del mundo y somos bello porque tenemos naturaleza, porque tenemos biodiversidad, porque tenemos pluricultura, porque tenemos sitios en Colombia que son profundamente desconocidos y que están por descubrir. Buscamos que en los diferentes mercados internacionales entiendan y conozcan el alcance de lo que tenemos en Colombia. Por una parte nuestros activos naturales, nuestros activos biológicos y por el otro también toda la riqueza cultural que se desprende precisamente de esa diversidad maravillosa que tiene el país. Más de 100 comunidades indígenas, más de 60 dialectos y al final del día esa combinación de esa riqueza que además coincide con lo que nos dejan las tendencias después de la pandemia, también viene e involucra un componente fundamental y es la protección y la conservación de esa cultura y de esa naturaleza. Colombia tiene un sinfín de destinos, sin embargo hay unos que principalmente se destacan y son más apetecidos por los turistas. Es la puerta para vivir su variedad de climas, paisajes y la amabilidad de su gente, lo que lo convierte al país en un lugar ideal de experiencias inolvidables. Hoy en día movemos a Colombia en los mercados internacionales a través de seis grandes regiones turísticas. No hablamos solamente de Cartagena, que es muy importante, hablamos del Gran Caribe colombiano, porque estamos mostrando la posibilidad de visitar parques nacionales naturales en el Caribe, las Islas del Rosario, el Parque Isla de Salamanca, el Parque Tayrona, el Parque de los Flamingos, entre otros, pero adicionalmente ese recorrido maravilloso entre ciudades, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Río Bacha, lo cual nos permite tener una variedad y también invitar a que vengan más tiempo a Colombia. Esto solamente es el Gran Caribe colombiano, pero así mismo estamos promoviendo el Pacífico colombiano, los Andes Occidentales colombianos, que es ese conjunto de montañas de café y flores que está compuesto entre Antioquia y nuestro paisaje cultural cafetero, los Andes Orientales que van desde la frontera del Magdalena hasta la frontera en el norte de Santander, a la altura de Venezuela y adicionalmente tenemos el macizo colombiano, un epicentro de gran riqueza arqueológica, pero también natural con el desierto de la Tatacoa. Se espera según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que para este año se logre alcanzar los 5.500.000 turistas extranjeros, que entren y visiten Colombia, que se apasionen por ella y sea de esos destinos imperdibles que no se pueden dejar pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!